en estas dos horas de programación. De inmediato vamos a ir a contarles que el año pasado, en el dos mil veintitrés, una de las regidoras de la Municipalidad Provincial del Cusco registró un viaje al país de Brasil, sin autorización del Consejo Municipal, hecho que por supuesto viene siendo investigado por una comisión. No obstante, ya ha pasado bastante tiempo, no hay resultados de esta investigación, nosotros hemos conversado con la regidora Honorata Mejía, ella ha señalado que el próximo treinta y uno de enero ellos van a desarrollar una sesión ordinaria donde va a solicitar el informe precisamente de cómo está trabajando esta comisión de investigación, específicamente en el caso de viaje sin autorización de la regidora Mario Ríos. El próximo treinta y uno de enero se desarrollará la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Cusco, donde la regidora Honorata Mejía solicitará que se informe sobre el avance de investigación que se sigue contra su homóloga Mario Ríos, quien viajó a Brasil sin autorización, hecho que es advertido como una irregularidad. Había una comisión primera de que estaban conformado por la presidida por la colega regidora Lilia Zamora, estaban en la comisión la regidora Mónica Nieto y el colega Jesús Pérez, pero luego hubo una reconformación de la comisión donde sigue presidiéndole la regidora Lilia Zamora y también sigue presidiendo la colega regidora Mónica Nieto y cambiaron al colega regidor Jesús con el colega regidor Ricardo Pérez Soari. Entonces, en ese entender está la comisión y justamente el treinta y uno tenemos una sesión ordinaria, bueno, como nuestra labor de fiscalización, pues haría el pedido en que avance esta dicha comisión de investigación. Si bien la comisión que estaba conformada por los regidores Lilia Zamora, Mónica Nieto y Jesús Pérez hasta el momento no han dado resultados de su trabajo, la concejal cree que el retraso también obedece a que hubo una reconformación donde Jesús Pérez fue reemplazado por el regidor Ricardo Peso. Realmente hubo una primera comisión, no sabemos el motivo, cuál ha sido la reconformación. En todo caso, pediremos, ¿no? Igualmente en la sesión ordinaria que se viene, también las razones, ¿no? del cambio. Pero esperando que esta comisión que se ha reconformado, hagan, ¿no? los respectivos informes. Como regidores, ¿qué esperan de esta comisión? Esperamos, bueno, yo como regidora que den una buena información y que lleguen, pues, ¿no? Una, como nuestra labor de fiscalización, se llegue a una, no sé, dependiendo de los informes también de la comisión, se llegue a un veredicto ya sea favorable o desfavorable. La concejal municipal evitó pronunciarse sobre si abrió un presunto blindaje, pero aseguró que no pasará en este caso por agua tibia. Efectivamente, no le podría decir si están blindando, ¿no? Una vez que yo pida el informe, de acuerdo a eso, también daré las declaraciones correspondientes. ¿Este caso no puede pasar por agua tibia? Sí, efectivamente, ¿no? Usted lo ha dicho, no puede pasar por agua tibia. Claro, es importante también que haya transparencia en los regidores. Efectivamente, ¿no? Tiene que haber una transferencia porque, como bien saben, hemos sido elegidos por el pueblo y tenemos que dar, pues, la imagen al pueblo también. ¿Cuál es que son entes fiscalizadores que deben estar ahí? ¿Dependientes de esto? Efectivamente, como dice, en nuestra función de fiscalizadoras tenemos que ser, pues, como fiscalización, tenemos que dar una buena imagen también al pueblo pusquero. ¿Esa comisión, entonces, en esta sesión que tenga usted, tiene que dar ese avance? Sí, efectivamente, como vuelvo a repetir, el día 31 tenemos una sesión ordinaria, entonces pediré, ¿no?, para ver en qué situación se encuentra la comisión de este investigación, ¿no?, de este tema. cincuenta y seis de la mañana. El próximo treinta y uno de enero vamos a estar muy atentos a todo el resultado y respuesta que vaya a tener esta comisión de trabajo, que es integrada por Lilia Zamora, la regidora también Mónica Nieto, muy cercana a la regidora Mario de Ríos, ojalá que no haya ningún tipo de conflicto de intereses. Tenemos también al regidor Ricardo Peso, que es el sustituto, vamos a decir, de Jesús Pérez, este otro regidor que se desconoce los motivos porque se ha apartado de esta comisión de investigación, pero lo que se quiere son resultados, porque no se puede pasar este tipo de hechos por Aguatibén, no se trata de decir, bueno, mientras mis compañeros están en curso de capacitación, yo también he viajado con la plata de la Caja Cusco, y luego como estoy cerca a Brasil, entonces voy y me doy una escapadita, sin haber respetado que hay ciertos protocolos que se tienen que seguir y sobre todo que hay viajes que tienen que contar con la autorización del Consejo Municipal, y en el caso de la regidora Mario de Ríos, lamentablemente no se ha dado esa figura, ella ha omitido cualquier tipo de protocolo y definitivamente esto también es catalogado como una irregularidad que tiene o amerita una sanción dentro de toda esta comisión de investigación.